muy bienvenidos a un nuevo y mágico vídeo en este caso volvemos a la sección retro para irnos a los 90 para hablar de unas brujas muy famosas quizás de las más famosas que tenemos en la televisión con permiso de embrujada en este caso vamos con embrujadas el poder de 3 se hace fuerte en este vídeo porque vamos a hablar de todo lo referente a esta serie tanto pues la serie principal como libros como merchandising cómics videojuegos si es que los hay y también hablaremos de ese reboot que se inició hace muy poquito con unas nuevas embrujadas así que nada vamos a contar todo lo referente a la franquicia de embrujadas y en fin volvemos a la sección retro que tanto me gusta comenzamos pues vamos a ver cuánta materia hay sobre nuestras queridas brujas charmed embrujadas en españa y hechiceras en hispanoamérica cuenta con dos series ahora vamos a hablar de la serie original que se compone de 178 capítulos divididos en 8 temporadas de 45 minutos cada uno aproximadamente y que se estrenó en el año 1998 de qué trata el descubrimiento de que descienden de una larga dinastía de brujas con poderes sobrenaturales heredados de generaciones atrás lleva a tres hermanas pru piper y phoebe halliwell a enfrentarse constantemente a demonios y hechiceros e incluso entre ellas mismas cuando las hermanas halliwell heredan la mansión de su abuela y encuentran el libro de las sombras descubren que cada una de ellas posee un poder increíble que usarán para resolver múltiples casos esto obviamente es una sinopsis oficial la evolución de los personajes y sus tramas avanzan constantemente lo que hacen que sea una serie muy dinámica las protagonistas principales de la serie es decir las embrujadas de esta etapa fueron shannon doherty como pru halliwell que estuvo durante las temporadas 1 hasta la 3 es la hermana mayor que inicialmente recibe el poder de mover objetos con su mente al canalizar la telequinesis a través de sus ojos a medida que avanza la serie pru aprende a canalizar sus poderes telequinéticos también a través de sus manos y gana el poder de la proyección astral la capacidad de estar en dos lugares a la vez rollo luke skywalker en the last Jedi pru también desarrolla habilidades de artes marciales y se convierte en una luchadora cuerpo a su cuerpo bastante efectiva durante sus tres temporadas en embrujadas se consideraba la bruja más fuerte y poderosa de las hermanas halliwell pru inicialmente trabaja como tasadora para una casa de subastas después se convierte en fotógrafa profesional para una empresa de revistas en el final de la temporada 3 sacks una asesina demoníaca poderosa que fue enviada por the soul of all evil la mata holy mary combs es piper halliwell la segunda hermana mayor que inicialmente recibe el poder de congelar su entorno a medida que avanza la serie ella también gana el poder de hacer que los seres u objetos malvados exploten espontáneamente piper es inicialmente la hermana del medio de la familia durante las tres primeras temporadas lo después se convierte en la hermana mayor tras la muerte de pru el interés amoroso central de piper a lo largo de la serie es leo wyatt el luz blanca de las hermanas un ángel guardián para las buenas brujas en la tercera temporada se casa con leo y a medida que avanza la serie tienen dos hijos wyatt nacido en la quinta temporada y chris nacido en la temporada 6 piper inicialmente trabaja como chef y gerente del restaurante quake pero a partir de la segunda temporada se convierte en propietaria y gerente del club nocturno p3 un guiño al poder de tres alais a milano es phoebe halloween la tercera hermana mayor que inicialmente recibe el poder de la premonición la capacidad de ver el futuro y de ver el pasado para compensar que inicialmente sólo tiene un poder pasivo phoebe desarrolla habilidades de artes marciales para poder ayudar mejor a sus hermanas cuando luchan contra el mal a medida que avanza la serie ella también adquiere los poderes activos de levitación y de la empatía phoebe se introduce en embrujadas como la más joven y rebelde de las hermanas halloween sin embargo su progresión como bruja la ayuda a ser más responsable y crecer como persona phoebe se convierte en la hermana de en medio después de que prue muere y la serie presenta a su media hermana menor page phoebe fue inicialmente una estudiante universitaria durante las primeras temporadas y después se convirtió en columnista de consejos para la compañía de periódicos de bay mirror finalmente tenemos a rose mcgowan como page matthews aparece a partir de la temporada 4 hasta el final la media hermana más joven que inicialmente recibe el poder de mover objetos con su mente orbitando es decir teletransportando objetos de un lugar a otro mediante un comando vocal ella era la hija secreta que tuvo la madre de las hermanas halloween patty con su luz blanca sam wilder convirtiendo a page tanto en bruja como en luz blanca fue abandonada al nacer y criada por sus padres adoptivos page es presentada en el funeral de pru al comienzo de la temporada 4 donde ayuda a reconstituir a the charmed ones al tomar el lugar de pru en el poder de 3 a medida que avanza la serie page también recibe los poderes más claros de orbitarse a sí misma y a los demás así como a la detección y la curación el tema de apertura utilizado en las transmisiones televisivas de las ocho temporadas fue la versión de love speed love de how song is now de the smith la canción había aparecido previamente en la banda sonora de the craft en la apertura abreviada de cinco segundos para los episodios de estreno de dos partes de las temporadas cuatro y cinco la canción fue reemplazada por música instrumental how song is now también fue reemplazada por música instrumental de hard rock en el dvd de la temporada 8 porque la licencia de música para usarlo había expirado esta música instrumental de hard rock también se utilizó en apertura de las ocho temporadas en netflix que por cierto es horrible aquí os voy a dejar un fragmento tanto de la banda sonora y del opening original como del usado en netflix la crítica fue generalmente favorable con esta serie obteniendo incluso varios premios y varios nominaciones la serie original no sólo se quedó ahí hubo bastante material que la complementaba entre 1999 y 2008 simon and shuster publicó 43 novelas y se desarrollaron aproximadamente durante el mismo periodo de los eventos de la serie de televisión la primera novela el poder de tres se lanzó en noviembre de 1999 como una novela del primer episodio de la serie something wicked this way comes todas las novelas posteriores aparte de charme the game del 2001 que narra los eventos del episodio de dos partes del mismo nombre son historias originales que giran en torno a las hermanas halliwell y sus aliados las primeras diez novelas involucran a los embrujadas originales a pru a piper y a fibi mientras que las 33 restantes están ambientadas después del asesinato de pru y la introducción de page como la embrujada más joven y más nueva dos novelas sesión de la bruja en el 2003 y las brujas de warren en el 2005 son antologías de cuentos los escritores de la serie incluyen a diana galagher y a paul ruditis quien también fue coautor de dos volúmenes de la guía oficial el libro de las tres del 2004 al 2006 en 2015 harper collins adquirió los derechos para publicar una segunda serie de novelas de embrujadas a través de cbs consumer products la primera novela la guerra contra las brujas se publicó en mayo del 2015 y su narrativa se desarrolla entre los eventos de las temporadas 9 y 10 de la serie de cómics está escrito por ruditis quien previamente escribió la temporada 9 y editora 10 y sigue las reuniones de los jóvenes encantados con pru y cole turner después de sus resurrecciones los cómics de charmed o embrujadas sirven como continuación de la serie de televisión como pasaba con los cómics de mafi y de ángel y fueron publicados originalmente por cen scope entertainment la primera serie de cómics embrujadas temporada 9 se lanzó en junio del 2010 y se desarrolla 18 meses después de los eventos del episodio final de la serie de televisión embrujadas para siempre el autor ruditis fue el escritor principal de la primera serie y raven gregory lo ayudó a coescribir los primeros tres números la segunda y última serie de cómics de cen scope fue embrujadas temporada 10 y debutó en la new york comic con durante el fin de semana del 9 de octubre del 2014 pat san fue el escritor principal de la segunda serie mientras que ruditis asumió el papel de editor en 2017 dynamite entertainment adquirió los derechos para publicar una nueva serie de cómics titulada embrujadas mil muertes fue escrito por erika schultz e ilustrado por maría sanapo las embrujadas también han sido muy musicales se han lanzado cuatro álbumes de la banda sonora de embrujadas y presentan música que se utilizó en la serie de televisión el primer álbum de la banda sonora fue embrujadas de soundtrack y se lanzó en septiembre del 2003 el segundo fue embrujadas el libro de las sombras que se lanzó en enero del 2005 y el tercero embrujadas el capítulo final que fue lanzado en mayo del 2006 después tuvo un cuarto que se llamó embrujadas score from the television series que fue lanzado como una edición limitada en junio del 2013 y contó con una selección de pistas de la serie del compositor j peter robinson también han tenido varios juegos de mesa o videojuegos class of arms y team seat han publicado varios juegos de mesa oficiales de embrujadas el primero fue embrujadas el libro de las sombras lanzado en 2001 el segundo fue embrujadas la fuente que se lanzó en el año 2003 otros juegos de mesa fueron embrujadas el poder de tres y embrujadas la profecía los cuales se pusieron a la venta en 2005 también hubo un juego de acción y plataformas de embrujadas que fue desarrollado por los estudios de cc y publicado por infusio este juego fue lanzado para teléfonos móviles en europa del 2003 y en américa del norte en 2004 titan magazines comenzó a publicar charmed magazine en el 2004 que se emitió dos veces al mes y que contó con entrevistas con el elenco y el equipo además de información sobre el detrás de las cámaras de la serie el número 24 fue el último y se lanzó en 2008 obviamente la serie se lanzó en dvd varias veces y en junio del 2018 cbs estudios que posee los derechos de la primera anunció que toda la serie estaba en proceso de remasterizarse en alta definición la versión remasterizada de la primera temporada se lanzó en blu-ray en estados unidos el 30 de octubre del 2018 el 25 de octubre del 2013 cbs anunció un reinicio de la serie que no fue muy bien recibido ni por parte del elenco original ni por parte de algunos fans este reinicio finalmente se canceló pero el 25 de enero del 2018 diez años después del estreno de la serie original la cw ordenó un piloto de una nueva versión que sería un reinicio feroz divertido y como no feminista es el turno pues de hablar de charmed 2018 una serie de televisión de drama y fantasía desarrollada por jenny schneider urman jessica otoole y amy rardin es un reinicio de la serie de warner bros del mismo nombre creada por constance burge que se emitió en 1998 hasta el 2006 estas embrujadas se estrenaron en estados unidos el 14 de octubre del 2018 este reinicio sigue la vida de tres hermanas macy mel y maggie quienes después de la muerte de su madre descubren que son de charmed wands es decir el trío más poderoso de brujas buenas que están destinadas a proteger vidas inocentes de demonios y otros personajes oscuros cada hermana tiene un poder mágico individual que es notablemente más fuerte cuando las tres hermanas trabajan juntas como el poder de tres para así derrotar a sus enemigos las hermanas son ayudadas por un luz blanca llamado harry grenwood un asesor que protege y guía a las brujas en enero del 2019 la cadena renovó la serie para una segunda temporada que se estrenó el 11 de octubre del año 2019 vamos a hablar de quiénes son las nuevas embrujadas en este caso tenemos a meloni díaz como mel vera la media hermana de la familia mel una feminista decidida y activista abierta y apasionada es una estudiante graduada en el departamento de estudios de la mujer de la universidad de hilltown ella es una lesbiana que estaba en relación con nico una detective de la fuerza policial de hilltown hasta que tuvo que usar un hechizo para que nunca se conocieran ella después mantuvo una relación con jada shields pero la relación terminó cuando mel le pidió ayuda hallada con respecto a harry y fue expulsada por ello mel tiene el poder de congelar el tiempo similar a la hermana media original piper más tarde se reveló que mel es en realidad la media hermana y no macy madelaine mantoc es macy bound la hermana mayor ella es una práctica motivada tímida y empollona científica bastante intensa macy tiene un doctorado en genética molecular e inicialmente se muda a hilltown michigan para trabajar en el laboratorio universitario una vez que llega a la ciudad macy descubre que tiene dos hermanastras más jóvenes macy tiene el poder de la telequinesis similar a la hermana mayor original brú macy finalmente descubre que ella y maggy comparten el mismo padre más tarde macy es poseída por la fuente de todo el mal en los episodios finales de la primera temporada finalmente tenemos a sala jeffery como maggy vera la hermana menor ella es una estudiante del primer año que vive como en una burbuja es amante de la diversión y bastante bondadosa estudia también la universidad de hilton que promete una hermandad de mujeres maggy se mortifica inicialmente al enterarse de que es una bruja ya que quiere ser querida y encajar vamos quiere ser la típica popular pero siendo bruja pues no puede maggy tiene el poder de la empatía la capacidad de leer las emociones de otras personas esta es una de las primeras diferencias con una serie original ya que la hermana menor original fibi inicialmente tenía el poder de la premonición más tarde es cuando se le añadió el poder de la empatía en este caso maggy la tiene desde el principio actualmente esta serie tiene 30 episodios en sus dos temporadas a falta de terminar esta última de 40 minutos cada uno y a pesar de su corta vida ha sido nominada a cuatro premios en diferentes categorías las embrujadas originales han tanteado en sus redes sociales la posibilidad de una película especial que reúna a las cuatro embrujadas algo que sin duda sería estupendo ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el repaso a la saga serie o franquicia de embrujadas tanto a las clásicas como a las que hay actualmente y un repaso también a todo lo que han pues bueno proporcionado como libros cómics y demás ahora dejadme en comentarios si vosotros sois fans de estas tres o cuatro brujitas en este caso bueno 47 si contamos a las nuevas y nada pues eso dejarme en comentarios os gustaba esta serie si la habéis visto si preferís esta bafi y todo eso todo lo que me dejéis en comentarios bienvenido es salvo que sean insultos en fin muchas gracias por este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de la ley comparte suscríbete y de a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y